La Universitat Politècnica de València ha acogido la celebración del Congreso del Consorcio de Investigación Aplicada y Educación Profesional. CARPE es una red estratégica a la que, además de la UPV, pertenecen otras cuatro universidades europeas. La de Ciencias Aplicadas de Utrecht, la tercera tecnológica más grande del país. La de Ciencias Aplicadas de Turku, una institución finlandesa con más de 10.000 estudiantes. La Universidad de Hamburgo, una de las alemanas más prestigiosa. Y la Universidad de Debrecht, en Hungría. Nosotros somos una gran universidad, todas ellas son grandes universidades, pero una universidad por sí sola no puede acometer ciertos proyectos de impacto social, que es lo que buscamos detrás. Alcanzar impacto social en Europa, que además lo necesitamos más que nunca por la situación actual. Durante las jornadas de este encuentro, que se celebra con carácter bienal, se abordan diferentes cuestiones. En esta ocasión, el programa ha versado sobre el futuro inmediato más allá del 2020. Las universidades tenemos que jugar un rol ahí muy importante. Aparte de contribuir al crecimiento económico de nuestras regiones, aparte de que a través de la innovación, la investigación, la formación de personas contribuye a ello, hay que mirar más al impacto social, alinearnos con lo que la Comisión quiere. Que las universidades seamos un agente donde sea más visible el impacto en mejorar la calidad de la vida de las personas, en evitar desigualdades que se están produciendo, que están creciendo desafortunadamente de manera importante en Europa, y sobre todo eliminar, generar cohesión europea. Cabe subrayar que en el marco de esta red, desde la Universitat Politècnica de València, se están llevando a cabo varios proyectos relacionados con las áreas de la ingeniería civil, la energética y la química, entre otras. Además, hay dos en marcha, uno sobre las nuevas tecnologías en el campo de la salud, y otro sobre la aplicación de la inteligencia artificial, para aportar soluciones de apoyo para afrontar el envejecimiento de la población y el alto porcentaje de personas mayores que viven solas. Desde que empezó la red ya hemos tenido, con participación en UPV, más de 30 proyectos, fundamentalmente en el programa Erasmus+, pero también algunos en Horizonte 2020, y este último año poco a poco se va consolidando y creciendo. Y además de los propios proyectos, también hemos desarrollado acuerdos para la realización de tesis doctorales, porque al ser universidades de ciencias aplicadas no pueden otorgar el título de doctor, y los estudiantes que quieren hacer su tesis doctoral lo hacen con nosotros, y hay una co-tutela de tesis, que también nos lleva a más proyectos y más colaboraciones. El Consorcio de Investigación Aplicada y Educación Profesional, creado en el año 2011, se ha consolidado como un importante polo de conocimiento, cooperación y responsabilidad social, abarcando no solo la investigación, también la formación y la internacionalización, tanto del alumnado como del personal universitario. Gracias por ver el video.